Wow, qué paraíso. Está totalmente en calma todo. Amigos, ya ahora hicimos una parada aquí leve para tomarnos una buena fotografía. La arena de esta playa es totalmente amarilla, dorada. Estamos dándonos una vuelta por una de las discotecas más famosas acá de Bocas. Algo que estaba viendo que hay muy pocas estrellas y eso se debe... Ahorita estamos siendo visitados por unos amiguitos espectaculares. Tienen ese estilo frantillano característico, ¿verdad? Recorrer la isla Colón en bicicleta. ¿Qué sopa, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo decían. Hoy estamos en Bocas del Toro, así que iniciamos esta gran aventura caribeña. Y les cuento un poco dónde nos encontramos. Estamos justo en la parte caribeña, en el mar Caribe de Panamá. Justo a la frontera con Costa Rica está la provincia de Bocas del Toro. Aquí en esta zona se encuentra el archipiélago de Bocas del Toro. Y justamente estamos en la isla más poblada, que es Isla Colón. Y es donde se encuentra la capital de la provincia de Bocas del Toro, que es la ciudad de Bocas. Es donde nos encontramos justo ahorita. Así que vamos a iniciar esta aventura de una vez. Iniciamos nuestra ruta hacia Bocas, pasando por la provincia de Chiriquí, en Hualaca, donde atraviesas increíbles paisajes de la cordillera central. Y aproximadamente en dos horas llegarás al puerto de Almirante, donde tienes que abordar las lanchas que van hacia la isla Colón, con una tarifa de 8 dólares por persona, ida y vuelta. Ahora sí, abróchense los cinturones, que nos fuimos. Amigos, iniciamos el recorrido aquí por el mismo centro del pueblo. Estamos aquí en el Parque Bolívar, un lugar para iniciar a recorrer la isla Colón, o propiamente dicho, Bocas, que es justo el centro del pueblo. Hay de todo un poco. El parque está muy bonito. Estábamos dándole una vueltita ahorita mismo. Ahí está un rincón afrontillano, un gazebo muy bonito que me ha gustado. No había visto uno parecido en Panamá. Y alrededor de toda la zona aquí del parque vas a poder encontrar muchos hoteles. Hay una oferta muy amplia de hospedaje, de restaurantes para todos los precios y gustos. En esta isla puedes visitar Playa Estrella, Playa Bluff, Boca del Drago. También vamos a ver si logramos ir a la Feria del Mar. Y también me dijeron que me recomendaron que fuera a unas grutas, unas cuevas. Vamos a darle un pequeño tour por diferentes lugares aquí de la misma isla. Este video va a estar dedicado a la misma isla Colón. Amigos, ahora estamos aquí caminando por calle Tercera, que es como la avenida central aquí del pueblo. Hay mucho comercio, mucho movimiento. Las calles están súper amplias. Miren cómo es esta calle hacia atrás. Muy completo esto por aquí, la verdad. Estuve viendo que hay muchas casitas de colores. La mayoría de las casas aquí de Bocas del Toro tienen ese estilo afrontillano característico, ¿verdad? Casas de madera, de dos plantas. Me gustan y tienen unos colores muy bonitos. Están muy bien decoradas. Y algo que también encontré por aquí, mercaditos de artesanías. Por aquí hay como unas conchas súper gigantes. Miren eso. También algo muy famoso acá de Bocas son las tortugas. Recuerden que Bocas es la tierra de las tortugas. Y miren las artesanías que hacen por aquí con madera. Están muy curiositas. ¿Qué están comprando muchachos? ¿Qué encontraron? Dos lentes. Dos lentes. ¿Aquí justo dónde están? Estamos en el amigo... ¿Cómo se llama? Tor. ¿Ah? Amigo Tor. El amigo Tor. Tor. ¿Cuánto le costaron esos lentes? Bueno, aquí el señor tiene oferta de lentes. Así que nos va a vender dos por un buen precio. Dos por un cuadro. Vamos, está muy barato. Está muy barata. Hay de todo un poco. Hasta suéter de recuerdo, ropa. Por si se quedó el suéter para la playa. Justo está al frente del Parque Bolívar. Aquí en la isla Colón. Y hay de todo. Hay de todo. Está muy surtido todo esto aquí. Y ahí les va un dato súper curioso e importante que quería contarles. ¿Por qué se llama Isla Colón? Bueno, en esta isla estuvo el mismísimo almirante Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo, a América. Recordemos que Cristóbal Colón visitó todo el archipiélago de Bocas del Toro y a esta isla le colocaron el nombre en honor a él, Isla Colón. Y además el archipiélago también tiene otras islas que llevan nombres propios que él mismo le colocó cuando estuvo aquí en esta zona de Panamá. Vaya dato que les estoy dando. Mi nombre es Roxy de Panamá. Y yo soy seguidora de aquí de Ciudadanos del Mundo. Sigan Ciudadanos del Mundo. Y pues nos hemos topado juntos acá en Bocas del Toro porque estoy abriendo una nueva agencia que se llama Roxy Travel Panamá. Tienes que venir a Bocas del Toro y disfrutar de todas las cosas bellas que hay aquí. Sobre todo disfrutar del mar, de la brisa, de los amigos, del icing glass. Cómete tu rondón, cómete tu biribá. Cuando vengas aquí come jackfruit y come tu pan yán y queque de la isla Bastimentos y la isla Carenero. Hay mucho surf, mucha playa, mucha rumba y todo lo que tú quieras para toda la familia en Bocas del Toro, Panamá. Amigos, y aquí dando la vuelta por el Parque Simón Bolívar, aquí en Isla Colón, me encontré un edificio muy bonito que me van a contar la historia. Y también hay unos cañones. Dicen que son por allá por la época de Cristóbal Colón, de ese señor por allá. Vamos a ver qué significan, cómo llegaron aquí. Estos cañones los encontraron en la zona de Carenero y desde entonces los han traído para el edificio que vemos acá, que se llama el Edificio de la Gobernación. En 1904 arrancó la construcción del hermoso edificio del Palacio de Gobernación. De gran valor arquitectónico y sus obras finalizaron en el año de 1906. Y ahora en este año, el 2000, lo volvieron a reconstruir para ponerlo como oficinas municipales en la zona de Bocas del Toro, Panamá. Amigos, y algo que quería comentarles de todos los lugares aquí que puedes visitar en Isla Colón. Son restaurantes, hoteles, bares, bicotecas. La parte trasera, tú entras por la calle al establecimiento comercial, pero cuando cruzas todo prácticamente el lugar, la locación, vas a encontrar como estas terracitas a orilla del mar, sobre el mar. Estamos almorzando en un restaurante que les estaba comentando de que esta zona es muy buena para venir por lo menos a ver la vista de toda la isla de Carenero que hay enfrente, ¿verdad? Miren el pedazo de filete de pescado que tenemos aquí. Y es un placer estar disfrutando de toda esta vista del océano. Venir a tomar aunque sea una soda. Disfrutarlo, mirar la vista, mirar el panorama. ¡Wow! De verdad que esto es vida. Bueno amigos, ahora salimos a recorrer la isla Colón en bicicleta. Bueno, aquí estamos dando un paseo con el friend Iván acá, oriundo de Bocas. Él nos está llevando aquí por calle Sexta. Estamos recorriendo la isla un poco. Yo diría que esta es la mejor forma de recorrer isla Colón en bicicleta porque vas como tocando, sintiendo el ambiente. Así que aquí vamos dando una vueltita. Vamos a ir a recorrer. Creo que vamos a ir. ¿Dónde nos vas a llevar? A Playa Plus. A Playa Plus. Vamos para allá. Así que vamos con todo. Bueno, aquí justo en calle Sexta está el aeropuerto de Isla Colón. ¡Wow! Se ve enorme. Miren eso para allá atrás. Muy largo, muy largo. Miren esas casas. ¡Qué bonitas! De madera. Bien estilo acá, bocatoreño, señores. Me gustan, me gustan, me gustan estas casas de madera. Se nota que son frescas. Miren estas, con esos balcones azules. Y ahora estamos por acá, por otra callecita. Ey, de verdad que estas casas son muy icónicas de acá. Prácticamente toda la isla, lo que hemos recorrido, están llenas de estas casas. Miren, miren, miren cómo se ve esto por aquí. Me encantan, me encantan. Le dan un toque muy característico. Y los colores que tienen, las casas están muy únicos. Combinan con el ambiente este tropical acá de bocas. Ahora estamos por acá, por Saigón. Miren, miren cómo está este lugar. El agua cristalina. ¡Wow! ¡Qué paraíso! Está totalmente en calma todo. Impresionante. Oigan, y algo que me llamó mucho la atención que me está contando el amigo Iván. Miren lo que hay aquí. Una pista de lazo. A orilla de la playa. ¡Wow! Eso sí nunca lo había visto, señores. Para toda esa gente amante de los lazos. Los vaqueros aquí de Panamá y los que están viendo otros países. Esto es único, la verdad. Me ha gustado. Está muy interesante. Ustedes se imaginan aquí un buen lazo. Bonito y perfecto el lazo. A orilla de la playa. ¡Wow! Eso no es cualquiera. Acá muy bien por la gente de bocas. ¡Excelente! Oigan, y por acá me encontré al señor Emiliano, seguidor del canal. ¿Cómo está, señor Emiliano? Bien, bien, bien. ¿Por acá en bocas? ¿Ustedes de acá? No, yo soy de San Blas, mira, pero yo trabajo acá, amigo, de artesanía. Ah, ¿ustedes de artesanía por acá? Sí. ¿Viene lejos? Sí, sí. ¿Y qué tal por acá? ¿Le gusta a bocas? Me gusta porque es tranquilo y tiene mucha playa y aire turístico. ¿Es su ambiente? Sí. ¿Tierra natal? Sí, ajá. ¡Excelente! ¿Y cuál ha sido su video favorito del canal? Casi todas, todas, casi todas. Sí, no, hay muchas que me gustan, sí, casi todas. Bueno, suscríbanse a Ciudad del Mundo porque él tiene toda la área de Panamá, del interior, de todo Panamá. El video es muy interesante, pues. Síguelo ahí en inscripción. Gracias. Amigos, y ahora hicimos una parada aquí leve para tomarnos una buena fotografía en el parador fotográfico aquí de Bocas. La verdad que está hermoso, muy bonito. Y lo que me gusta es el fondo. Totalmente natural. Un fondo playero. Con las palmeras, el mar azul. ¡Wow! ¡Qué parador más original! Vamos a seguir avanzando porque nos esperan más lugares buenísimos aquí en Isla Colón. Oiga, mi gente, y aquí camino hacia Playa Bluff. Tú vas encontrando playitas, paisajes impresionantes. Esta pequeña playita, me dice el amigo Iván, que se llama Big Crip. Miren el man que va ya con su kayak. ¡Wow! ¡Qué estilo! ¡Qué elegancia! Y tiene este pequeño muelle que puedes hacerte unas buenas fotografías aquí. Está brutal. Estamos, como quien dice, para la parte norte de Bocas. O si no me equivoco, prácticamente estamos aquí, me dice el amigo, que estamos en Playa Tortuga. Pero miren, miren cómo está esto aquí, este ambiente. ¡Qué belleza! El agua tranquilita. Las palmeras amarillas. ¡Wow! Este es un paraíso. Totalmente. Y me estaban contando de que esta zona hay muchas residencias de extranjeros. Muchos jubilados de Europa, de Estados Unidos, Canadá, que se vienen a vivir por acá. Y ya se dedican a vivir la vida en una playa paradisíaca acá de Bocas del Toro. ¡Wow! La verdad que el ambiente está muy bonito por aquí. Muy relajado. Muy tranquilo. También hay como hoteles, restaurantes. La verdad que está muy interesante esta zona por aquí. Esta isla es enorme. Muy grande esta isla. Muy pero muy grande. Miren, miren, por aquí hay más lugares. Más spots. Está muy bonita esta zona. Me ha gustado. Ahora estamos en Playa Punch. Es como una playa de puras rocas. Pero hay un arrecife allá al fondo. Que impide que las olas fuertes lleguen acá y solo llegan muy suaves. Está muy bonito el lugar. Miren, miren esto por aquí. Estamos... Ahorita son las 4 de la tarde y el ambiente está perfecto. La temperatura perfecta. El clima perfecto. Ey, esto es Bocas del Toro, papá. Ya aquí se acabó la carretera de asfalto. Y aquí estamos peleando con la bicicleta. Estoy como si estuviera atacado en barro. Carajo. ¡Qué locura! Y luego de unos 30 minutos en bicicleta, ya llegamos a Playa Bluff. Una playa muy característica por algo que les quiero comentar. Miren ustedes. La arena de esta playa es totalmente amarilla, dorada. La verdad que nunca había visto un color así de una arena de playa. Es única. Miren cómo se ve ese dorado. Hermoso. Como si fuera pan de oro. Está única esta arena. Vamos a ver unas tomas impresionantes que hice aquí desde Playa Bluff. Me comentan de que esta playa. Puedes bañarte. Eso sí, el oleaje es un poco medio fuerte. Lo recomendable es que te bañes a orilla de la playa. No tan profundo si no sabes nadar. Tiene unas olas bien altas. Yo diría que como de unos 3 metros. Y se presta como para surf. Es lo que me estaban comentando por aquí. Pero está hermosa. Muy bonita, muy bonita. Ahorita estamos viendo el atardecer. Los colores dorados. Reflejados en la arena. Está muy, 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 muy bonita. Amigos, y si aún no me sigues en Instagram. Por aquí te lo estoy dejando de una vez. Ciudadano del mundo. Para que vayas a ver todas las fotografías de este grandísimo viaje. Que estoy haciendo por acá por Bocas. Y además siempre estoy dándote un adelanto a los próximos videos que voy subiendo en mi canal de YouTube. Ya sabes, van a de una vez a seguirme en mi Instagram. Ahora nos vinimos hasta un hotel aquí muy bonito que nos recomendaron. Solo vinimos a dar la vuelta a este pequeño muelle. Las habitaciones están encima del mar. La verdad que es un lugar paradisiaco. No sé cuánto cuesta la estadía aquí. Nos trajeron ahí y nos invitaron. No solo para pasar y ver el atardecer. Pero, mis ahorros, mis ahorros. ¿Por qué? No se vio ningún atardecer. Esa nube ya nos hizo gron. Pero bueno, ni modo. La verdad que se ha pasado genial hoy en la isla Colón en Bocas del Toro. Y mañana espera otro gran día. Que yo sé que lo van a disfrutar todos ustedes. Buenas noches amigos desde Bocas del Toro. Estamos aquí recorriendo, haciendo vida nocturna en la isla. Ahí estuvimos cenando en un buen restaurante. Nos comimos unas ricas hamburguesas. La verdad que están muy buenas. Y además estuvimos viendo cómo es el ambiente de noche. Qué hay para hacer en la noche. Hay mucho movimiento. La gente sale a caminar por las calles. Hay mucha gente también en el parque. La avenida principal, la que es la avenida central en la que nos encontramos. También se llena muchísimo. Mucha gente de movimiento. En los restaurantes. Por aquí y por allá. Vamos a dar una vueltita por ahí más. Para ver qué podemos encontrar aquí en la vida nocturna de Bocas del Toro. Ahora nos venimos para una zona donde hay mucho ambiente más de adultos. Discotecas, bares, karaokes. Por aquí. Ahí se escucha el karaoke. Ahorita está bien prendido eso. Y la verdad que es una zona de mucho movimiento. Para si quieres ya tomar un par de traguitos. Tomar una cervecita. Es la zona perfecta aquí en Isla Colón. Ahora estamos dándonos una vuelta por una de las discotecas más famosas acá de Bocas. Que es Barco Hundido. El ambiente está muy bueno. Hay de todo un poco. Las cervecitas están frías. Y lo que me gusta es que todo esté en una decoración así como florecente. Colores bien vivos. Verde, rojo, azul. Está brutal. Y miren. Aquí hay hasta un barco hundido. Por eso se le llama así. Barco Hundido. Ahí está en el fondo. En el mar. Está muy bueno este lugar. Así que recomendado cuando vengan por acá. Publicidad no apagada. Eso sí es verdad. Estamos aquí en La Buga Gastro Marker. Un lugar muy, muy pintoresco diría yo y muy trendy. Me ha gustado muchísimo. ¿Cómo están los muchachos? ¿Lo están disfrutando? Ahí estamos todos pretty. Me la estén disfrutando ustedes. Excelente. Y por acá está él iluminando, iluminando la escena. Así que vamos para otro lado entonces. A La Iguana creo que no. Excelente. Vamos a otro lugar más conociendo la vida nocturna aquí en Bocas del Toro. Y llegamos a La Iguana, otra disco que visitamos con un ambiente bien cool y pretty, con buenos tragos y con su respectiva piscina natural, directa para darte un buen chapuzón. La noche no paraba y caímos en un karaoke que estaba prendido, lleno de chicos y chicas visitantes de otros países. ¿Y qué les ha parecido este mini tour de la vida nocturna de Bocas? Es la primera vez que muestro sitios como discos y bares en el canal. ¿Les gustaría ver más contenido de este tipo? Cuéntamelo en los comentarios. Buenos días amigos. Acá desde Bocas del Toro estamos nuevamente recorriendo. Hoy vamos a hacer unos tours muy buenos por acá que me recomendaron muy cerca aquí de la isla. Y ayer como vieron estuvimos de jerga, un poquito leve ahí para conocer cómo es la vida nocturna acá de la isla. Pero hoy vamos a seguir con los tours. Vamos a ir a Playa Estrella y vamos a ir a donde están los delfines. Este video de Bocas todavía no termina, así que vamos a darle de una vez. Amigos y para ahorrarles tiempo cuando vengan de visita a Bocas del Toro, les voy a recomendar el residencial Bocas Rí. Justo enfrente de todo el Parque Simón Bolívar, aquí en la isla Colón, con toda la comodidad posible. Buenos precios y la atención súper buena. Y lo que más me gusta es que está súper céntrico. Cerca de todo, a todos los restaurantes, bares, discotecas. Cuando vengas aquí a Isla Colón, tienes que hospedarte en Bocas Rí. La mejor opción en hoteles aquí en la isla. Amigos y por acá me encontré a Eury, un seguidor de Bocas. ¿Cómo estás Eury? Todo bien, muchachos. Puedes venir a visitar aquí a Isla Colón. Aquí hay unas lindas playas. Y aquí me encuentro con el amigo conversando, aquí en el parque Simón Bolívar. Amigo, esto es increíble vivir aquí con todo el paraíso que Dios nos ha regalado. Y cuéntame, ¿cuál ha sido tu video favorito en el canal? Mi video favorito fue cuando él fue a conocer a Darien. Allá estuvo espectacular porque yo nunca he ido a Darien. Pero pronto voy a ir con ayuda de Dios y con ayuda de ustedes. Suscríbanse al canal de Ciudadanos del Mundo y que pronto lo espero por acá. Pueden buscarme en Instagram, en Facebook. Eury también hace tours. Así que por aquí mismo le voy a dejar la red social para si quieren venir a darse una vuelta por acá. Ven a hacer los tours con él también. Sí, lo espero. Este es uno de los hoteles que me están contando aquí, que es Punta Caracol. Muy famoso acá en Bocas del Toro. Miren esas cabañitas en medio del mar flotando prácticamente. ¡Qué belleza! Muy bonito, muy bonito. Punta Caracol. Lo he escuchado mucho y aquí está para que lo conozcan. Amigos, ya estamos en otro lugar que tienes que venir acá en la isla Colón. Estamos en Playa Estrella, una de las playas más visitadas acá. Vamos a bajarnos, ya estamos aquí en la lancha con los pelados. ¿Preparados, muchachos? ¡Listo, listo, listo! Eso, eso, eso. Así mismo se quiere, el ánimo. Está un poquito nublado amaneció hoy, pero no impide. Vamos a disfrutar este paraíso. Vamos para allá de una vez. Amigos, ya estamos aquí en la Playa Estrella. Una playa que la verdad, apenas me bajé, ya me está sorprendiendo. Y nos vinimos un poquito más hacia atrás, o sea, como el inicio de la playa. Y donde hay unos manglares, miren por aquí, miren cómo se ve. Es como una pequeña piscina natural, señores. ¡Wow! ¡Qué elegancia! Y por allá hay como un barco ahí, yo no sé, como medio... Se encalló ahí en el manglar, pero esto es una piscina. ¡Wow! Estoy impresionado porque tienes los manglares, el agua está prácticamente en calma aquí. ¡Uf! ¡Qué delicia de lugar! Hola chicos y chicas, aquí les damos bienvenida aquí a Playa Estrella. Y les voy a contar un poco por qué se llama Playa Estrella. Aquí es el 99% de la reproducción de estrellas gigantes en el mar Caribe, en esta zona. Es una linda playa, aquí podemos disfrutar con la familia. Es accesible, podemos venir en la tarde o en la mañana y el mar está igualito. Y aquí hay comida caribeña, puedes tomar tus cocteles, piña colada, batidos o puedes traer tú también tu cerveza y no pasa nada. Aquí es increíble. Puedes venir y disfrutar de esta maravillosa experiencia. Y algo que les quiero comentar, que el día está totalmente gris, oscuro, nos ha tocado. Pero la gente aquí no para, la gente viene a bañarse porque viene a bañarse aunque caiga el diluvio. Pero wow, está buenísimo, está muy bonito el ambiente aquí. Aunque esté gris, al mal tiempo, buena cara. Algo que estaba viendo que hay muy pocas estrellas y eso se debe a la mano humana, al ser humano. Bueno, señores, cuando vengan a Playa Estrella, por favor, no las toquen, no las saquen. Solo véanla, disfrútenla, pero no las toquen, no las saquen, por favor. Para que podamos seguir disfrutando de este paraíso natural. Por eso es que ya no hay, las estamos acabando. Ya saben, cuidemos toda nuestra naturaleza y cuidemos nuestros recursos marinos. Yo lo que también estaba viendo es que aquí tienes una vista espectacular de toda la cordillera central de Panamá. Es hermosa la cordillera. Y yo creo que esa montaña que se ve allá al fondo, me parece, si no me equivoco, el que me corría, sí sabe. Me parece que eso es el volcán Barú. Esa montañota que creo que se ve más alta de todas. Pero es una vista increíble de toda la cordillera central. Amigos, aquí en Playa Estrella la verdad que hay mucho que hacer. Hay deportes acuáticos con la banana, con una ruleta rusa. Ey, esa es una locura. Yo para allá sí no me atrevo a meterme esas vainas, porque yo soy muy flojo. Para los que quieren, ya saben, aquí les estoy dejando el dato. Esos deportes acuáticos me dijeron que están como a 4, 8 dólares por ahí, la pasada. Pero los que quieren investigar, bueno, ya saben que aquí hacen eso también en Playa Estrella. Amigos, y aquí en Playa Estrella hay diferentes opciones de almuerzo. Nosotros recogimos Restaurante Ana porque tiene buenos precios y platos demasiado ricos. Miren esta delicia. Un pescadito con su arrocito, patacones, pasta y ensalada de repollo. ¡Wow! ¡Qué manjar! Ya saben, aquí mismo, justo en Playa Estrella, casi al inicio, podrás encontrar el Restaurante Ana recomendadísimo. Ya saben. Amigos, y se preguntarán con quién estamos haciendo este tour acá en Playa Estrella. Con los amigos de Archicaribeño Tour. ¿Cómo están, mi hermano? ¡Bien, bien! Gracias por todos los tours que estamos haciendo por acá en Bocas. ¿Les está gustando, muchachos? ¡Claro, claro, claro que sí! Así que ya saben, por aquí les voy a dejar los contactos de una vez para que vengan a disfrutar todo este paraíso acá en Bocas del Toro con los amigos de Archicaribeño Tours. ¡Recomendadísimos! Ahorita estamos siendo visitados por unos amiguitos espectaculares. ¡Miren esta belleza, señores! Y en nuestra siguiente parte, acá desde Bocas, vamos a irnos hasta una de las playas más hermosas que tienen por acá. Vamos a ir hasta Refrot. Me han dicho que esa playa es espectacular. No olviden suscribirse si es tu primera vez aquí en mi canal. Activa la campanita, dale un me gusta a este video. Así que nos vemos hasta una nueva aventura. ¡Suscríbete al canal!